buenas amigos este es el casco avant-garde de la marca alemana top 10 es un casco que yo he comprado hace poco no es un vídeo patrocinado ni nada simplemente pues por unos cambios de normativas ante el casco que era en lo que yo practico que esté cuando opcional ahora es obligatorio y he tenido que comprarlo y bueno es un casco muy bueno es un casco de alta gama y he querido hacer un pequeño vídeo mostrándolo porque creo que que sí si tenéis que comprar un casco para para hacer combate al punto para hacer cualquier tipo de competición de deporte de contacto amateur pues es una de las mejores opciones el casco está fabricado en material sintético es como una especie de espuma de poliuretano la verdad es que es muy cómodo acolcha bastante bien tiene unos refuerzos de goma tanto en la zona de la sien como en los huesos de la nuca y además también tiene algo que no muchos cascos es que tiene una chichonera o la parte de arriba que se le suele llamar pues muy que cubre muy bien hay otros que descubren algunas zonas y te puede llegar a llevar a llevar un golpe los huecos para la oreja son bastante amplios no estorban no pierdes audición y la verdad que cuando lo tienes puesto como podéis observar la abertura para la cara no tiene apenas estorbo no molesta la visión tampoco apenas evidentemente al al no oprimir la visión tampoco te está protegiendo ni la nariz ni el frente de la cara pero eso es digamos que es una cosa a la que digamos estamos más o menos acostumbrados sabemos que si queremos más protección tendremos menos visión si queremos más visión pues tendremos menos protección la gracia de este casco y el hecho de que yo lo haya comprado y que me crea que merezca la pena pagar el precio que tiene es sobre todo porque además de ajustarse con velcro a la zona de la barbilla que tiene bastante la capacidad de abrirse y cerrarse bastante es porque además contiene este este ajuste en velcro también en la zona de la nuca y eso permite que podamos abrirlo cerrarlo para que se ajuste completamente a la forma de nuestra cabeza y no tenga el problema que tienen otros cascos que son más baratos que hace que cada vez que tenemos un golpe el casco normalmente se te dé la vuelta entero no vean nada moleste se mueva y la verdad es que en ese sentido este casco una vez que te lo ajusta bien no se mueve absolutamente nada es súper cómodo no molesta lo más mínimo y bueno lo único es que por mucho casco que sea si te llevas un golpe pues lo sigue sintiendo pero eso es más o menos igual que en todos los cascos y tan cierto impacto sobre todo resulta mucho alivio cuando recibes un golpe en la oreja porque el hueco de la oreja evita que esa sensación de pitido y demás que a veces puede llegar a tener pues pues se dé y sobre todo digamos que al ser un mal necesario el que nos obliguen a utilizar cascos que a mí personalmente no me gusta demasiado no creo que que estén tan justificado este pues prácticamente no molesta se acostumbra uno muy rápido a utilizarlo y se ajusta muy bien te permite que casi te olvides de que lo llevas puesto y bueno el único problema es que tiene un precio bastante elevado a mí me ha costado unos 85 euros es bastante caro pero si vemos que hay otros los cascos que son más baratos rondan los 50 50 y pico yo creo que la diferencia de precio pues merece la pena pagarla si queréis comprarlo pues yo os dejaré un enlace en la descripción del vídeo amazon y yo personalmente creo que si tenéis que usarlo o os da miedo pelear sin casco yo creo que merece la pena pagarlo lo me ha dolido un poco tener que gastar dinero en un casco porque no quiere usarlo pero me he alegrado después de estarlo probando durante varias semanas de haberme gastado un poco más en comprar el vuelo pues nada esta ha sido mi opinión sobre el casco avant-garde top 10 la verdad que un casco muy bueno la verdad yo he probado varios cascos más y normalmente es que acaba muy muy harto de ellos prefería tirarlos a la basura este por lo menos me lo pongo y me olvido de que lo llevo puesto y me aprecio la pena pues gastarme el dinero pues nada si ha llegado aquí buscando en google o lo que sea te recuerdo que yo soy alberto este es mi canal me dedico a hacer todo tipo de vídeos sobre artes marciales me puedes seguir en mis redes sociales también